El equipo de Liga Femenina 2 volverá a los entrenamientos mañana después del parón navideño. La jugadora norteamericana Antionette Wells no se reincorporará a la plantilla, puesto que tenía un contrato que terminaba el pasado 23 de diciembre y no ha querido prolongar dicho acuerdo. El club realizó este tipo de contrato para comprobar la adaptación de la jugadora a la ciudad, tanto en lo deportivo como en lo personal, cosa que no ha llegado a producirse. Si bien en lo deportivo ha demostrado su buen rendimiento con 15 puntos y 11 rebotes por partido, en lo personal no ha acabado de adaptarse al grupo y a la ciudad. Desde el club se han hecho todos los esfuerzos por reconducir la situación, pero finalmente no ha sido posible. El equipo afrontará el nuevo año con ánimos renovados y compuesto por ocho jugadoras, esperando encontrar algún refuerzo en fechas próximas.